Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia. Amén, amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Amén, amén, amén. Oiga, si nos faltará el hermano de buena voluntad que lo va a llevar. Amén, amén. Entonces, bueno, nosotros no tenemos la fe, hermano, que Dios nos entrega, hermano, que son las etapas, hermano, para seguir la paz. Amén, amén. Por Dios. Amén, amén. Qué lindo, hermano. En otra ocasión, hermano, fuimos a los Bascos de San Agustín, a donde el pastor Miguel de Venezuela, fuimos a la vigilia, hermano. Cuando nos fuimos a la vigilia, se le dio un grosorito por el tremendo de un localito que había por ese lado. Gracias, Padre. Bendito Dios. Y allí, hermano, gritaba esa joven, hermano, y eran unos malandrines que le habían salido del camino y ella iba para la vigilia. Hermano, pues lo dio. Hermano, la rescató de allí, llegó de allí. No le hicieron daño porque Dios, hermano, se encargó de aquello malandra. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Dios, Dios. Dios la libró de ser ultrajada. Amén. Llegó a la iglesia, dio, Dios contó el testimonio y cómo Dios la había librado, hermano. Amén. Aleluya, bendito Dios. Entonces hoy nosotros, hermano, tenemos a un Dios, hermano, que nos cuida, que nos cuida de la muerte misma, del peligro, hermano. Si hay plaitos de la justicia, Dios te va a dar la mano. Amén. Gloria a Dios para así. Dios te va a dar la mano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Usted ahí no va a esperar el juicio, hermano. Y esté sentadito allí y esté clamando al Señor. Tú sabes que yo no soy culpable de esto. Tú sabes, Señor, que yo no he hecho nada malo. Esto es correcto, Señor, es lo que estoy alegando. Señor, por favor, ayúdame, Señor, en esta hora. ¿Qué es el Señor? ¿Usted cree que es sordo? Manda a su ángel enorme a cambiar los papeles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tuve algún hermano, hermano, que cuando se doy el tiempo, rompió mis orejas. Me pegó con piedra. Otro hermano, salió con lo mío, mi hermano de la vigilia, de más arriba, ahí, dentro del campo. Me pegó un hermano, que me pegó con la piedra, y me pegó aquí, y me reventó este aquí de rojo. Aleluya, bendito Dios. Y yo quería así. Ese hombre, hermano, murió gochado, en esta calle, así para arriba. Porque el hombre y la mujer que sirve a Dios, Dios te va a defender. Amén. ¿Cuánto lo crees? Amén. Dios te va a defender. Amén. Gloria a Dios. Así es. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El hombre también, hermano, también me pegó, hermano, me rompió mi oreja, la sangre corrida. Hermano, me echó a los carabineros, me acusó de comunista. Cuando llegamos allá, hermano, juzgado, hermano, lo hacen bajar a él primero. Esto es para aumento de fe. Amén. 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 Gloria a Dios. Y le preguntan, hermano, ¿qué es lo que querían, hermano? ¿Qué es lo que él quería? Él quería a toda costa meterme preso. Y luego me llama, a mí, el juez me llama, hermano, y me dice, este hombre es que la demanda que tiene contra usted lo acusa de comunista. Yo no tengo nada contra él. Yo no le he hecho ningún daño. Yo soy evangélico, le digo a Cristo. Gloria al Señor. Yo le digo a Cristo, al cual usted sabe, porque él también es hermano. Cuando de repente, el juez se pasa, toma los papeles, todos los papeles. Por eso digo yo, que Dios manda a su ángel y se cambia los papeles. Amén. 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 Amén, hermano. Tomó los papeles, los miró, me miró, mil pedazos, cien pedazos. Al papelero. Y allí, hermano querido, en el Señor, y me dice una cosa el juez, y me dice, mira, ¿sabéis todo lo que tenéis que hacer? Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. No tenéis que pagar, nada. Y a mi hermano le dijo, tú tienes que pagar tu multa, y tienes que responder ahora con la multa. gloria al señor gloria a Dios y el hermano voy a tener que quedar atrás yo le dije al señor juez yo le pago la vida como el señor me cobraron se la paga las manos para afuera y lo veo que ya ha parado y yo tomo la misma para venirme y le digo vamos hermano y tengo plata para la misma y yo le pago la misma al poquito tiempo hermano porque cualquiera que se levante contra un siervo de Dios lo va a pagar caro él se mató a los poquitos como de ese líquido que le dicen a los árboles para desinfectarlo un puro patacón y luego se mató luego hermano porque estoy resumiendo esto porque esto hermano para momento es de ustedes que no está solo hay uno que está al lado suyo tiene que doblar su rodilla tiene que clamar a Dios y decirle la verdad hermano lo que hay o lo que usted ha hecho o lo que usted ha hecho puede ser verdadero no importa que lo no sea conmigo pero hacerlo con Dios ahí al frente vivió una familia un día de los antiguos hermanos me quemaron la mampara me quemaron todo el queso de afuera aleluya bendito Dios se paraban afuera los hombres así con los cuchillos olearon la radio grande y afiraban los cuchillos hermano allí en la vereda hermano y con este te vamos a descuartizar aleluya gloria al Señor gloria a Dios hermano gloria a Dios yo digo cualquiera que se levante contra un ministro de Dios haga los indebidos cuando el ministro no sea culpable Dios te la va a cobrar a ti amén con la fiesta que se levante ese es el evangelio aleluya gloria a Dios con la noche me venía a orar mi esposa por el otro lado un año encerrada mi esposa sin poder salir de aquí aleluya bendito Dios porque no lo dejaban salir gloria al Señor a los poquitos días a los poquitas semanas o meses no sé cuánto por la noticia un año de tarde iba con la mante de ti camino a camino de San Carlos y muere quemado murió carbonizado en su propio libro eso es lo que Dios hace a ver entonces nosotros cuando tenemos que tener paz tenemos que tener paz en el Señor hermano y cuando tengamos un problema grande doblar nuestras rodillas clamarle al Señor reclamarle a Dios porque las profundidades hermano Jeremia clamó al Dios del cielo amén clamó de abajo a ver ¿cuántos problemas estará pasando usted? ¿cuántos problemas padre de mi hermano Juan Carlos? ¿cuántos problemas tiene mi hermano Enrique? hermano Rajay ¿cuántos problemas tiene usted? ¿cuántos problemas tienen ustedes? pero mientras no saquen los pies hermanos de la senda hermanos allí a donde está el yugo a donde está la palabra del Señor mientras camine por ahí Dios estará contigo y no te desaforará ni te verás mal alguno lo que el hombre te pueda hacer así es Señor entonces de repente en nosotros en nosotros en muchos hermanos por el que usted no le dio un saludo el hermano se enojó dejó un poco botado y le dijo me voy por el que aquí no está es la bonita que somos nosotros los que fallamos no está fallando la iglesia no está fallando el hermano no está fallando el mejor el pastor no está fallando Dios nada es un hasta cuando lo reconocimos y Dios te arrastra te levanta el hermano le dijo siga adelante no va siga adelante yo estoy contigo no te dejaré ni te para ti no va pero que Dios le bendiga que Dios lo guarde que Dios cuántas veces he tenido que predicar enojado lloroso amargado cuántas veces han tenido que ustedes hacer el papel de Tony con el alma y sus ojos con el dolor del corazón hermano para tener que ser es mal que el Tony cual no hace la vida al público en los circos no es que nosotros hermano haguemos la vida al pueblo sino que con cara lavadita como que nada ha pasado es entregar la palabra como que nada ha pasado y yo hermano como ve que el siervo de Dios el predicador el oficial el anciano hermano empieza a predicar la palabra de Dios y ha entregado la causa a Dios Dios hermano empieza a manifestar y el Espíritu Santo empieza a locar empieza a mover y quiere decir el monstruo no por ahí va no va para allá no acá está aquí no está allá hermano ya hablaban de la unción del Espíritu Santo que se paseaba hermano dentro de la iglesia hermano las bancas teníamos que ponerla de pie ponía por las bancas de pie porque esto hermano acá adentro se hacía el chico en la casa del Señor venía a Dios aleluya venía a Dios 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 la pastora nueve mil era niñita hermano y ella dirigía un coro como Emanuel hermano no era más grande en edad y ahí Dios las usaba y en las alabanzas Dios las sacaba avanzando hacia afuera y la gente afuera mirando de la reja para dentro como danzaban las niñitas gloria al Señor gloria a Dios gloria al Cordero que viva como quisiera hermano yo como hombre hermano que la iglesia hermano volviera a ese tiempo pasado hermano a donde había reconcilios había amor había comunión a donde allí cuando los niños le lanzaban el Cordero de Dios gloria al Señor el hermano antes de estar enojado salía de allá y le decía hermano me permite que reconciliarme con mi hermano porque estoy en el lugar contra él antes vas a retirarse a reconciliar a los hermanos papá que diferencia el evangelio de allí es el de hoy hoy a todos nos falta nada aleluya bendito Dios yo no digo que usted nos caleó por acá nos falta la vida no quiere decir que estamos bien pero ayer como trató a su hermano como trató a su esposita a su esposita a su esposita que Dios nos ayude amén, amén, gloria a Dios ¿te acuerdas usted? a ti, hermano, que los días el Señor ganaba 100 lucas y le daba 20 a la mujer hermano, tenía que pagar la luz pagar el agua, pagar el arriendo comprar el gas comprar el uso en el colegio al niño y los otros 80 pa, pa, pa pero eso era, en ese tiempo cuando la cierra que Dios nos bendiga que Dios nos entrega a su esposa no lo diga, ¿cuánto le entrega a su esposa? que Dios bendiga a los hermanos amén que Dios bendiga a los hermanos amén y que dice la hermana que Dios bendiga a la hermana amén ¿cuántas manos hay aquí? ¿con lo diga lo más? ¿con lo diga lo más que Dios le ama? amén oiga, el Señor ha llamado a paz la vida eso es lo que es el sentido de que estoy leyendo, oye la paz la paz con Dios la paz con Dios, ¿ves? calla, ¿eh? normalmente es para llegar a un pedido en la casa pedido con la esposa y le toca el servicio bendito Dios llegase para el espejo acá va la china que verá en algunos pastores en una iglesia soy oficial soy oficial soy oficial voy al espejo aleluya bendito rey y recién estaba pedido con la esposa que no lo servía a té eso lo pasa aquí 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 coba la esposa firme a la esposa como corresponde y lo recojo también 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 amén 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 Dios, hermano, le ama y quiere experimentarte su paz en tu vida porque de tal manera a ver el resto, diga lo demás a ver, a ver, a ver, a ver aleluya Dios, bendiga a los hijos bendiga a los hermanos a ver por este lado a ver a ver por este lado a ver por este lado porque de tal manera amor Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito que ha dado su hijo unigénito para que toda la gente no se pierda más tenga una vida eterna porque de tal manera amor Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que toda la gente no se pierda más tenga una vida eterna más tenga una vida eterna aleluya la segunda parte la segunda parte hermano le dijo bueno, por ahí es perdonable pero aquí es hasta los grandes porque Dios no envió a su hijo al mundo sino para que el mundo sea salvo por él que Dios lo bendiga yo bendiga a mis hermanos amén con buena prueba a todos gloria al señor el señor al corazón amén 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 entonces el problema del hombre hermano es la separación el estar en paz con Dios no es algo automático puesto que por naturaleza está usted separado de Dios desde el nacimiento Dios lo cogió desde su madre pero usted no conocía estaba separado cuando me preguntaba decíamos antes ¿cuántos de nosotros Dios los pilló? ¿a cuántos de nosotros pilló arrancando con las ventanas por ahí? entiendenlo, ¿no? no se hagan los que no saben por favor acuérdense que a la gente a alguno le faltaba un patito para arrancar que Dios nos bendiga amén entonces el señor ahora lo está diciendo como de tal manera amó Dios al mundo amén para que todo aquel que no es creer no se pierda más tenga y pierda gloria a Dios porque no envió Dios a este mundo para poder dar un hombre sino para que el hombre se pudiera visitar amén las tendrías y cuarentena ¿cuánto queríamos le darte a mi madre y decirle gracias señor? gracias 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 y medio de la manzana podrida la pobre mujer mucha fe tenía que arrancar con los papás el marido de los traídos gloria a Dios Gracias, Señor. 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios, gl ¡Aleluya! a la palabra vamos a hablar vamos a llegar a la casita bien hermano hay vehículos para poder llevar los hermanos que no tienen aleluya bendito a Dios aleluya santo es su nombre poderoso eres Jesús aleluya 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 ¡Gracias! 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 Si Dios me hará de sí De sí, de sí De sí besó a la luz Incluso tu nombre del Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a tu nombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué maravilloso escoltar el Señor! ¡Nos vamos a quedar de pie! ¡Nos voy a pedir la bendición si nada! El aviso para el bañado de pastorería que está afuera me parece el pastorería para que va a entrar El posto de acción a la 5 y media es la plaza de Santa Rosa a cargo del hermano Carlos sobre y primicia de mañana 5 y media es la plaza Mano Carlos está acá Y el pastorector de allá A las 4 de la tarde A las 5 en el puente de la central Amén Amén Que se les bendiga, que se les bendiga, que se les bendiga, que se les bendiga, que se les fortalezca a todos nuestros hermanos Y que vamos a seguir luchando por esta obra Amén, todos unidos Gracias a todos nuestros pastores que pueden estar junto a nosotros en las congregaciones Que el Señor les bendiga grandemente Vamos a pedir la bendición final A mi esposita que pida la bendición final A la bendición final Dios la bendiga grandemente Amén 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 Siendo, Dios mío, este hermoso maravilloso servicio, Padre Celestial, que es su nombre, Padre mío, que todo lo que hayamos hecho, Padre Celestial, haya llegado como un perfume agradable, así que es su nombre, Padre Celestial, también pidiendo, Dios mío, que usted se vaya con mis hermanos que se van para lejos, Dios mío, que usted sea poniendo ángeles, acampando alrededor de ellos, Padre Celestial, también quédate en este lugar con nuestros tiernos, con los que se quedan, Padre amado, y bendiga todo este trabajo que se ha hecho para todos. En el nombre de los amados, para la honra y gloria tuya, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.